¡Hola! Gracias por unirse a la Biblioteca Pública de St. Louis. ¡Bienvenidos a Canta y lee con Ashley! ¡Esa soy yo! Puedes acompañarme cada dos sábados a las 9 de la mañana para canciones y cuentos en inglés y español. ¡Hola! Gracias por joining the St. Louis Public Library. ¡Welcome to Sing and Read with Ashley! ¡That's me! You can join me every other Saturday at 9 a.m. for stories and songs in English and Spanish. Amigos, are you ready? ¡Vámonos! Amigos, let's begin with our bilingual hello song. Vamos a empezar con nuestra canción de saludo bilingüe. ¿Puedes aplaudir y golpear el regazo conmigo? Can you clap and tap your lap with me? ¡Excelente! ¡Vamos a empezar! Hello friends, hello friends, how are you? Hola amigos, hola amigos, ¿cómo están? Hello friends, how are you? Hola amigos, ¿cómo están? Hello friends, hola amigos, how are you? ¡Muy bien! Hoy estaremos leyendo, today we'll be reading... How are you? ¿Cómo estás? Escrito y ilustrado por... Written and illustrated by... Angela Dominguez. Este libro se lee con el permiso de Macmillan. This book is read with permission from Macmillan. Let's begin, amigos. Welcome, bienvenida. ¿Cómo estás? How are you? Hmm... Are you shy? ¿Eres tímida? No. Hmm... Are you hungry? ¿Tienes hambre? No. Are you tired? ¿Estás cansada? No. No. Who are you scared? We are scared. No. 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 ¿Annoid? ¿Irritada? ¿No? ¿Then how are you? ¿Entonces, cómo estás? ¿Cómo se sentirá el avestruz? How does the ostrich feel? Vamos a ver. Let's find out. I'm excited. Estoy emocionada. Why are you excited? ¿Por qué estás emocionada? ¿Por qué estás emocionada? Because I have new amigos. We're happy. Estamos felices. ¿Fiesta? Okay. They're having a fiesta. Cheers to new friendships. Salud. A la nueva amistad. The end. Fin. Gracias por leer conmigo, amigos. Thanks for reading along with me, friends. Hola, adultos. El consejo de lectura de hoy se trata de desarrollar habilidades narrativas. Las canciones, que son como historias, que tienen un inicio, desarrollo y final, ayudan a los niños a aprender sobre la estructura y secuencia de la historia. Cuando los niños cantan estas canciones, ellos se convierten en narradores. Hello, grown-ups. Today's literacy tip is all about building narrative skills. Songs that are like stories that have a beginning, middle, and end, help children learn about story structure and sequencing. When children sing these songs, they become storytellers. Esta canción tradicional latinoamericana se llama Los Pollitos. La canción cuenta una historia sobre una gallina y sus pollitos, que tienen mucha hambre y mucho frío. This traditional Latin American song is called Little Chick. The song tells a story about a mother hen and her little chicks, who are very hungry and very cold. We're going to sing it in Spanish first and then in English. La vamos a cantar primero en español y después en inglés. ¿Listos? Vamos a empezar. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La mamá les busca el maíz y el trigo. Les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día. The little chicks are saying peep, 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 peep. When they are hungry, when they are cold. The mother hen finds corn, she also finds them wheat. Then she feeds them dinner and keeps them very warm. Underneath her wings and snuggled in the hay, the chicks all go to sleep until the next day. Thanks for joining me with that song, friends. Gracias por acompañarme con esa canción, amigos. Amigos, es tiempo para nuestra canción de despedida. Friends, it's time for our goodbye song. ¿Lo cantarás conmigo? Will you sing it with me? ¡Excelente! Vamos a aplaudir y golpear el regazo mientras cantamos. We're going to be clapping and tapping our lap as we sing along. It is time to say goodbye to all our friends. It is time to say goodbye to all our friends. It is time to say goodbye, it is time to say goodbye, it is time to say goodbye to all our friends. It is time to say goodbye to all our friends. It is time to say goodbye, it is time to say goodbye, it is time to say goodbye to all our friends. ¡Adiós! 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 Amigos, gracias por acompañarme para Canta y Lee con Ashley. Thanks for joining me for Sing and Read with Ashley. Le animo a que visite nuestro sitio web en slpl.org, donde puedes registrarse en nuestro programa, 1,000 Libros Antes de Kindergarten. Por cada 100 libros que lees, puedes obtener un libro gratis. Y después de leer 1,000 libros, puedes obtener una mochila y un kit de materiales escolares gratis para que estés listo para empezar kindergarten. Le animo a que visite nuestro sitio web en slpl.org, donde puedes registrarse en nuestro programa 1,000 libros antes de la graduación. Para cada 100 libros que lees, puedes obtener un libro gratis. Y después de leer 1,000 libros, puedes obtener un kit gratis de backpacos y de la bolsa para que estés listo para empezar kindergarten. Sintonice el próximo sábado a las 9 de la mañana para Storytime with Bradley. Y nuevamente, dentro de dos semanas, para cuentos bilingüe conmigo. Tune in next Saturday at 9 a.m. for Storytime with Bradley, and again in two weeks for another Bilingual Storytime with me. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Until next time. i like weil y y y y ¡Gracias!